De la entrevista que después la vi, hay momentos donde inclusive me veo yo como intentando no confundirme, ¿no? No sentí piedad, pero sí reconozco que estas personalidades te dejan muy cargada. Yo cuando me fui a esa nota me fui muy angustiada, o sea, me fui con un angustiante que es un psicópata que termina haciéndote sentir culpa en algún punto, ¿no? Fíjate de eso, que nadie me sirve... Entonces, bueno, fue como una sensación de confusión que por momentos se nos generaba a todos. De hecho, recuerdo que charlando con uno de los camarógrafos me decía, ¡qué divina que es! Y yo decía que, claro, no. El problema es que había matado a una persona. Claro, pero bueno, ese estilo que tenía ella hacía que en el momento, digamos, dijeras, ¿es capaz esta persona de haber hecho lo que hizo? Ahora, Mariano. En particular... Mucho morbo alrededor de su belleza, mucho morbo con la belleza. Ella misma lo dice, ella dice que fue condenada prácticamente, ¿no? La belleza de Mariana es también la juventud, ¿no? Porque vos sos una persona súper empática, te súper preparaste para poder mantener esa distancia. Porque hay que construir... También hay que explicarle esto a la gente, ¿no? O sea, hay que construir esa distancia. Sí. Porque uno, inevitablemente, tiene un montón de herramientas, también de la propia personalidad. Entonces, también hay que trabajar eso de decir, bueno, yo sé que me puede llegar a pasar esto como entrevistador, entrevistadora. O sea, tengo que ir con las herramientas suficientemente afiladas como para en el momento no caer en la trampa. Las herramientas para mí eran estar lo suficientemente informada de la causa y tener esto todo el tiempo presente, ¿no? ¿Quién era ella? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién era la verdadera víctima, ¿no? De toda esta situación. Yo creo que... No, perdón, digo, creo que pocas veces, no hablo de mí, vi tanta preparación para una entrevista. Muchas reuniones previas, vos, Mariana, leyendo el expediente. Y aparte, para mí era importante generar un buen clima para que ella hablara, ¿no? O sea, como generar esa intimidad para que ella se prestara a hablar con la justa distancia, como decís vos, ¿no? Hubo que generar un clima. ¿Qué fuiste a buscar en el buen sentido, no? Porque cuando te preparaste, ¿qué estabas esperando que ella te dijera? Y yo iba a conocer a fondo a esta persona que había hecho esto y a ver si decía algo que no había dicho antes. Que de hecho creo que algo de eso pasó, porque ella hizo unos silencios y se nota, hasta te podría decir que se nota en los momentos en que miente, porque es bastante transparente en su mirada, ¿no? Pero sobre todo, sin ir con un ánimo de juzgar, porque no era nuestra función, había tenido un juicio, ya había estado condenada. Digamos, eso no era el motivo de la entrevista, sí conocer a fondo esta personalidad, ¿no? Como una chica que tenía su vida ordenada, que vivía con una familia, con todas sus necesidades básicas cubiertas, de golpe, de un día para el otro, es capaz de matar por la espalda a su nora. De asesinar a alguien, por eso yo mencionaba también todo el trabajo previo que hubo que hacerle. También la quiero mencionar a Erika Olijaves, que fue la que la consiguió a la entrevista. Esta ella también es entrerriana, y es la que llamó a la cárcel, y llamó un montón de veces a la cárcel, y habló un montón de horas con Nair, para ir explicándole cómo iba a ser la entrevista, para que ella se sienta cómoda. Y cuando llegamos, Nair nos salió a la defensiva, no sé cómo lo notaste vos, Mariana. Nos salió a la defensiva, salió a hablar. Sí, estaba como expectante al principio, ¿no? Viendo cómo era el cinema. Les iba a preguntar, ¿qué se respiraba? ¿Miedo? Mucha tensión, 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 pero que se te helaba la sangre. Tensión, tensión, silencio abrumador. Vamos a repasar el caso, si te parece, Martín. Pero antes, si quieren, para un poquito entrar en tema, hablaba del momento más incómodo para mí, que fue ese silencio eterno. Diez horas, no terminaba más. Era como, en qué momento se va a terminar y quién va a hablar primero o quién va a bajar la mirada primero, que fue justo hacia el final de la entrevista. Yo diría que este fue el momento clave de la entrevista. Todavía me incómoda. ¡Ay, Dios! Tremendo, fue tremendo. Y aparte una media sonrisa, ¿no? Como... Sí, nerviosismo, parece. Ella también estaba muy nerviosa. Sí, muy nerviosa. Ella estaba muy nerviosa. Sí, aparte todo lo que podía decir, después la podía perjudicar, o sea que también estaba muy cuidadosa con sus palabras. Ella estaba en el proceso de apelación. Exacto. De hecho, todas las personas que estaban en el entorno de Nair le dijeron no hacer la entrevista. Sí. Ella fue en contra de todos, de todo su entorno, sus abogados, su padre, su madre, todos le decían que no la tenía que hacer la entrevista.